El portavoz del Grupo Socialista Regionalista en el Ayuntamiento de Plasencia, Francisco Barbancho, ha rebatido los datos aportados por el Concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Hernández, quien calificaba de lamentable la situación económica del consistorio y cifraba en un 90% el nivel de endeudamiento de las arcas municipales y en más de un millón de euros las deudas a proveedores. Barbancho ha explicado que el nivel de endeudamiento, que según el informe de intervención era del 83% a 31 de diciembre de 2010, ronda el 90%, porque se han incluido en los datos la operación de tesorería por importe de 3 millones de euros que aprobó el anterior Gobierno local para hacer frente al pago de los proveedores municipales. Pero hay que tener en cuenta que para subir del 83 al 90% se incluye aquella operación de tesorería que yo les contaba hace tiempo. Esos 3 millones están actualmente a disposición del nuevo Gobierno para que fundamentalmente lo emplee en pagar a los proveedores, que fue nuestro caballo de batalla y aquello que nosotros queríamos que se realizara antes, por supuesto, de las elecciones municipales y que fuera el Gobierno que fuera el que saliera de las urnas, pues tuviera un dinero para solucionar el problema del día a día, el problema que tienen los proveedores para pagar las facturas. Si no pagan a los proveedores es porque no quieren o no se preocupan de hacerlo. Asimismo, ha puesto de manifiesto que dicha cantidad está en la actualidad intacta y ha querido dejar claro que el Gobierno socialista dejó solventados los pagos hasta el mes de abril. Cuando yo dejé de ser concejal de Hacienda, prácticamente se había pagado todo el mes de abril. No se pagó más porque las facturas no estaban ordenadas ni organizadas, las pendientes. Prácticamente desde que nos fuimos de aquí no se ha pagado ninguna factura a los proveedores, a pesar de que, ya digo, están los 3 millones intactos. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese 83%, si quitamos los 3 millones que están totalmente disponibles, es la deuda que tiene a hoy día, a fecha de hoy, el Ayuntamiento Real, porque los 3 millones están en la cuenta municipal. Entonces, o se utilizan para pagar a los proveedores, que es con el fin que se pidió este dinero, o se devuelven y entonces la deuda es del 83% y no del 90%. Por otra parte, en relación con la modificación presupuestaria que se lleva a pleno este jueves y que, según ha dicho, incrementa en 1,2 millones de euros el presupuesto municipal de 2011, el portavoz socialista ha destacado que, a su juicio, se trata de una modificación precipitada y exagerada. La modificación del presupuesto, que es algo absolutamente normal, por supuesto legítimo y que está a manos del equipo de gobierno para utilizarlo en cualquier momento, en este caso es precipitada, desde luego es exagerada y luego lo que es todavía peor se va a hacer fundamentalmente tirando de un dinero que se llama el remanente de tesorería. Ese remanente de tesorería, bueno, pues sirve para pagar cosas imprevistas, para en un momento disponer de un dinero que surge un pago urgente, etcétera. Bueno, pues no se han molestado en rebuscar en ninguna partida que sea que tenga superávit y se pueda hacer una modificación de las que tengan déficit. Han cogido todo el dinero, más de un millón de euros del remanente de tesorería. ¿Qué significa esto desde el punto de vista económico para el ayuntamiento? Que aumentan en un millón y pico lo que estaba presupuestado. Si esto es austeridad, si esto es gastar dinero con sentido, si esto es buscar el ahorro, bueno, pues que venga Dios y lo vea. Asimismo, Francisco Barbancho ha pronosticado graves quebrantos económicos para el ayuntamiento si el gobierno local sigue en sus 13 de no vender los pabellones militares. Entonces, tememos mucho que los pabellones militares, pues al final se queden más o menos como están, cada día con más ruina, que se pueda habilitar por allí algún rincón para la sede vecinal y poco más, y poco más. Sinceramente, los pabellones militares le habíamos encontrado el uso, el uso adecuado, que era la construcción y luego, por supuesto, habilitar unos espacios determinados dentro de esos edificios para que tuvieran uso municipal. Si el señor Pizarro insiste en no vender los pabellones militares, vamos a tener graves quebrantos económicos. Y, por supuesto, no va a haber prácticamente ninguna inversión. Es que no van a tener prácticamente dinero ni para poder poner el 30% que necesita poner el ayuntamiento en cualquier proyecto europeo. No sé de dónde van a sacar el dinero. No quieren subir los impuestos. Me parece muy bien. No es el momento de subir los impuestos. No quieren vender patrimonio. Pues cuéntenme ustedes de dónde sale el dinero. El portavoz del Grupo Socialista Regionalista ha recordado que el consistorio también cuenta con 1,7 millones de euros de los fondos europeos. Y ha insistido en que para mejorar la situación económica del ayuntamiento, el nuevo gobierno lo único que tiene que hacer es seguir el camino y las recetas ya contempladas en el presupuesto municipal de 2011.